Hola chavales, estamos aquí en Nudio Más, estamos aquí en Prociclin Manager 2019 pero bueno, lo importante no es el videojuego, el juego esta vez que lo tenéis de fondo esta vez lo importante es lo que vamos a hablar, que vamos a hablar del resumen de la comunidad de Valenciana la etapa 1 bueno, primeramente voy a mostraros el gran cartel que trae esta carrera y después seguramente que os ponga por texto en la edición cuando empieza el resumen de verdad aunque es bastante corto y bueno, estáis viendo una versión del gameplay de otro año, creo que es de 2016 de la vuelta a comunidad valenciana, pero bueno, vamos a empezar diciendo que esta vuelta a comunidad valenciana el año pasado la ganó Johnny Zaguirre, segundo quedó Alejandro Valverde con el mayor del campeón del mundo y este año va con el de España y tercero Peyo Bilbao bueno, los tres corredores que he quedado en el podio el año pasado, este año lo corren y bueno, vamos a empezar primero con los corredores y vamos a dar alguna que otra opinión vale, para equipos Gilbert, Sander, Armet, Dedenkol, Frisson, Marcinski, Romerz y Van Moer pues aquí para los sprints evidentemente, Dedenkol, que bueno, no voy a ir adelantando nada del resultado de hoy porque ya que vamos a repasar el top 10 al no haber mucho de qué hablar de la etapa de hoy pero bueno, por cierto, antes de nada avisar que esta mañana he subido un vídeo hablando del resumen de la etapa de Arabia Saudí y que ha tenido más, y bueno, vamos a empezar por aquí pues bueno, yo creo que Dedenkol, Marcinski y Gilbert son los más importantes y Sander Arme por parte de que un inquiet que esté por Lampire, Valerini, Cavagna, De Kler, Jakobsen, Noss y Stills pues yo me imagino que, o sea, Jakobsen evidentemente el sprint, De Kler, Cavagna y Lampire sobre todo De Kler y Lampire, los gargos y Cavagna para intentarse meter en alguna fuga y bueno, para quien, para la general, pues yo me imagino que se meterá Noss por parte del Movistar viene con Valverde, Arcas, Cataldo, José Joaquín, Rojas, Samitier que debuta después de Luskadi Murías, Solmar, Soler y Vilela pues los hombres de la general para mí van a ser Valverde y Mar Soler, evidentemente más Valverde por parte del Jumbo Visma, que no, bueno, antes de nada hay que decir que para mí el gran favorito antes de, no, o sea, antes de empezar la carrera Gronewegen se ha confirmado pero para mí los tres grandes sprinters son Gronewegen y Jakobsen, así que bueno vamos con el Jumbo Visma que viene con un equipo con Gronewegen, Edmonds, Foss, Martens, Josh Van Enden, Finstel y Winantz, para mí evidentemente el gran favorito, o sea, Gronewegen para los sprints para la general no tengo ninguno y bueno, espérate que vamos a salir ahora, ahora vamos con CCC pero espérate, como veis vamos con Jumbo Visma, vamos a dar a todos, espérate, vamos a ir al Control, al Control, al Control primero al 99, todo poco tiempo y bueno, vamos a seguir repasando y bueno, íbamos de por el CCC que viene con Craig, van a ver más, de la parte, con The Markers, Spawels, Scar, Mateo Trentin y Van Hoeydut, el corredor belga para los sprints evidentemente vamos a ver si puede hacer algo Mateo Trentin y para la general yo apuesto para Víctor, Víctor de la parte y para las etapas, para alguna que otra etapa yo creo que va a ser entre Craig, van a ver Maed, Seth Powell y The Markers, aparte de Trentin con, digamos, con su, con el sprint por parte de Emirates, que es el tercer, digamos, el tercer equipo de los sprints que va con Christoph viene de la Cruz, Dombrowski, Pogacar, Polen y Rabasi, yo creo que para el hombre de la general será de la Cruz pero Pogacar podría ayudar, por parte de AG2R viene con Nasen, Duval, Matías, Fran, Galopén, Godón, el hermano Nasens, Van Devere para mí la gente más importante aquí es Oliver Nasens y Matías, Fran y Galopén yo creo que Matías, Fran estará para ayudar a Galopén y bueno, por parte de Inlineos viene con Krakowski, Castrobeo, Gergan Hart, Nis, Moskong, Puche y Ben Swift Ben Swift viene para los sprints, que hoy lo ha hecho bastante bien, ya lo voy adelantando y bueno, para mí, bueno, espérate, espérate, que se me están petando ya sé que he dicho que no, que no es lo importante pero bueno, vamos a aprovecharlo para el sprint, lo que decía, para mí Ben Swift y para la general me imagino que será Gan Hart y una segunda opción, Krakowski luego Moskong, me imagino que estará para ayudar o para meterse en alguna fuga igual que Castroviejo, Castroviejo, perdón y por parte del Israel, pues viene con Dan, Martin, Brandel, Chimola, Ejol, Stem, Navarro, Nif y Van Aesbrod para mí, para el sprint viene Chimola y para la general me imagino que irán con Dan, Martin y con Dani, Navarro por parte de la estana viene con Contreras, Johnny Zaguirre, Gregar, Houle, Óscar Rodríguez que debuta, Luis León Sánchez y Stalnov pues yo creo que el hombre de la general va a ser Johnny Zaguirre y Óscar Rodríguez y Luis León Sánchez los otros dos españoles estarán ayudando al Vasco por parte mía, que es un equipo que me va a coger sí o sí viene Dilan, Teuns, Peyo, Bilbao, Scott Davis, Iván García, Cortina, Ignal, Mohoric y Boz Poels pues me imagino que para los sprints como ha hecho hoy Iván García, Cortina siendo el más valiente pues para la general será entre Poels y Peyo, Bilbao y Teuns y Mohoric estarán ayudándole aunque Mohoric seguramente que se meta en alguna escapada del Mitchelton, del equipo australiano pues viene Luka Metzger, Alba Sene, Grebemey, Jack High, Jules Jensen, Scottson y Stannan para el sprint viene Luka Metzger y para ayudarle a Alba Sene me imagino que el hombre para la general será Jack High Caja Rural viene con Aberasturi, Cepeda, Cuadroso, Osorio, Rodríguez, Salt y Serrano pues para el sprint viene Aberasturi que lo ha hecho bastante bien en la Challenge de Mallorca así que bueno, espérate, vamos a pararlo aquí porque quiero dar más protagonismo a los que tienen más crono vale, a Scott Davis más tiempo a Cortina un poco vale, Teuns bastante más hay 10 segundos Mohoric también puedo darle bastante caña Peyo Bilbao que también es bastante bueno mi intención no es ganar pero bueno, si lo puedo hacer bien mientras que eso pues lo hacemos bien vale, continuamos vale, vamos a bajar un poco porque esto se va a ir va a petar bastante gente ya lo veis ahí en las fuerzas así que, mira vamos a quedar muy mal empezamos demasiado fuerte bueno, por lo que os digo pues si Peyo Bilbao para la general Iván García y Cortina para pescar una etapa que yo creo que la de mañana va a ser mejor para él pero bueno vamos por Mitchelton lo que he dicho de Jai Averastrulli para los Sprints Nector 6 para la general por Fundación Orbea por Vizcarra Bou Rubén Fernández la verdad es que la ha hecho bastante bien el día de ayer Irizar Juaristi Lobato para los Sprints y Soto Total viene con Simón Cabot Cardis Grelier Maitre espérate vamos sí y Rind Taramay para mí el corredor más importante de Total va a ser Simón y Rind Taramay Simón para los Sprints y Taramay para la general o para meterse en la en la fugaz el equipo belga el Spotlander viene con Sprints Bolins Capiot del Tombe Plankair Berlis pues aquí no viene tan gente importante bueno a partir de aquí sólo vamos a rescatar los equipos españoles que viene con Cubero el Burgos BH Cabedo Cantón Peñabel Diego Rubio Will Smith Sureda Sureda hoy lo ha hecho bastante bien en el Spring yo creo que Diego Rubio y Peñal Berl lo pueden hacer bastante bien así que vamos a ver y Cubero y por parte del Cometa viene con Dina Larsen Pupio Ropero Sevilla y Viegas vale ahora vamos a hablar de lo que ha pasado en la realidad y aquí vamos a mostrar mis corredores si los puedo ver como veis van bastante petados porque los he explotado yo 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 soy así pero bueno no pasa nada no sé si aquí puntuarán los primeros pero bueno vamos a ir comentando mi opinión vale ya han pasado hemos entrado primero pero creo que nos superarán bueno vamos a hablar de lo que ha pasado en el día de hoy ha habido cuatro fugados uno a Irizar de la Fundación Orbea Violens el corredor belga del Sport Blanderen y Christian Asconi por parte del del equipo ruso del Gazprom aquí está Scaroli el corredor italiano y Sevilla del Cometa había un puerto de tercera categoría que el que ha quedado primero ha sido el corredor belga del Sport Blanderen así que lo han hecho bastante bien segundo ha sido el corredor del Cometa Sevilla y luego tercero el corredor del Gazprom que estaba pasando mientras que estos cuatro corredores estaban delante que solo llega a tres kilos a una diferencia de tres minutos pues que estaba principalmente tirando Bismarck de Kuning principalmente los máximos favoritos para ganar esta general o sea esta etapa mejor dicho y lo otro estaba bien colocado con Devin Kohl luego a falta de 10 kilómetros les han cogido incluso bueno por ahí les han cogido y bueno dos corredores se han dejado coger antes que han sido Christian Asconi el corredor italiano de Gazprom y Sevilla el corredor de Cometa que se han dejado coger los dos primeros luego Belins el corredor Vergadere Sporos Blandere y Grizar de la Fundación Orbea han continuado un poco más delante pero no han podido hacer nada sinceramente bueno y hemos ganado con la clasificación bueno vamos a seguir comentando esto y bueno y Belins y Grizar como digo han sido un poco más compatibles y han durado un poquito más luego en el sprint pues ha habido varios corredores en Eos intentando colocar primero aquí a Koske y tal para que fueran delante luego colocando a Ben Swift que lo ha hecho bastante bien pero el primero que ha lanzado el sprint ha sido Iván García Cortina que ha sido bastante valiente vamos a ver si este año Cortina tiene por fin suerte porque la verdad es que sería bastante bonito y bueno luego hablan quitando a Cortina el primer ha sido Gronewegen con una remontada después de la rotonda que a 400 metros estaba como en el puesto entre los 15 primeros luego segundo ha sido Jacobsen que bueno que son los dos favoritos para los sprints en esta carrera y de que unen aposta por él ya que la segundo luego Christopher el corredor de UAE ha quedado tercero luego cuarto un sorprendente Ben Swift luego Juan José Lobato de la Fundación Orbea ha quedado quinto me ha gustado bastante y sexto a Verasturi el corredor de caja rural que venía de hacer algún trofeo que creo que ha quedado algún día segundo de la Challenge de Mallorca de algún trofeo de Ben Col séptimo con Lotto que por cierto no he dicho de Lotto Soudal así ahora que lo estoy diciendo vamos a buscarle que está también aquí Gilbert que ahora me estoy dando cuenta que ni le he resaltado el corredor del Lotto Soudal creo bueno pues Ben Col a Kras 7 el alemán la verdad es que me ha sorprendido que haya quedado bastante atrás luego octavo a Kras Luka Medjet que creo que un sprint tan llano no le viene mejor a él también vamos a ver si mañana con el final explosivo se le dan bien luego Cortina del Bahrein que ha sido para mí el más valiente dentro del sprint que es el que antes ha arrancado para intentar sorprender ha quedado noveno y luego décimo Laurence Nassen del AG2R de la Mundial el primer español ha sido el de Juan José Lovato luego Averasturi y Cortina dentro del top 10 y bueno al final al final ha ganado el que más se preveía segundo la verdad es que ha sido bastante previsible la etapa de hoy para que nos vamos a engañar el primer mayo de la montaña va a ser Wellens y luego el más combativo de la etapa se lo daría entre Irizar y Violens ya que son los dos que más han aguantado incluso yo se lo daría a Irizar no sé si lo hay en la carrera pero yo se lo daría a Irizar porque ya para que la fundación Norbea salga ahí aparte de Violens tiene el premio del mayor de la montaña bueno mañana es un final que acaba en en medio alto es un perfil bueno para gente como Gilbert para gente que a lo mejor no es sprinter puro que más un perfil como Dan Martin un poco puncher así que bueno espero que os haya gustado el vídeo mañana también tendréis resumen de la etapa de Arabia Saudí que es la grande bueno y si no habéis visto el vídeo de Arabia Saudí verlo porque ha sido más increíble con lo de Rui Costa así que bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós